Buenas tardes amigos y amigas de Notimex TV, nos encontramos en las calles de la Ciudad de México donde tenemos una manifestación, aquí te dice de frena, vamos a entrevistarlos. Señor, ¿por qué están manifestando? Queremos la renuncia inmediata de López Obrador, está llevando a este país a la quiebra, al fracaso, digo, puras tonterías está haciendo el Señor y como yo pago mis impuestos, exijo la renuncia de aquel que me representa, ya no quiero que me represente, López Obrador, estás despedido. Bueno, estas son las imágenes de la Ciudad de México, de una manifestación a un día que te acabe la sana distancia. Bueno, por mi parte ha sido todo, nos vemos en otra emisión más de Notimex TV.